El rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te brindo todo lo que soy, si tú eres el rey. El rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te brindo todo lo que soy. El rey de mi vida, el número uno en mi corazón, a ti yo te brindo todo lo que soy. Bendiga a todos.